Hola amigos, ¿qué tal? Fallo del Tribunal Constitucional contra el proceso por traición a la patria es una derrota dulce, aseguró Lourdes Flores. El Tribunal Constitucional se pronunció a favor de Pedro Castillo para que se anule lo actuado por la subcomisión por la denuncia de este delito. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. La ex candidata a la presidencia Lourdes Flores Nano calificó como una derrota dulce la resolución del Tribunal Constitucional que ordena anular lo actuado en el Congreso por traición a la patria contra Pedro Castillo en el Congreso. Cabe recordar que este procedimiento comenzó luego de que Flores en Nano junto a abogados como Francisco Tudela, Fernán Altuve y otros presentaran una acusación contra el jefe de Estado por este delito, la cual luego fue asumida por la congresista Norma Yarrow de Avanza País. Nunca una derrota tan dulce no demuestra acaso que en el Perú hay una irrestricta división de poderes? ¿Dónde está el golpe o la amenaza de golpe? El Tribunal Constitucional emitió un fallo a favor del habeas corpus que presentó el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, contra la denuncia que fue admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra su defendido. Declarar la nulidad del Acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022 en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del informe final de la denuncia constitucional 219 por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. La resolución argumenta que la Constitución reserva para el presidente determinadas acusaciones que deben estar debidamente motivadas y que tengan consideración y relevancia. El recurso constitucional se sustentó en el hecho de que, como mencionó el defensor legal del presidente de la República, no existe debida motivación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la consideración que un juez constitucional sí está habilitado para pronunciarse si es que hay un abuso y exceso en las comisiones del Congreso. Sigue la batalla de quién logra tumbar al otro y esta vez fue a favor del mandatario. ¿Qué te parece la postura de Lourdes Flores? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras de Flores? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video, si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima, chao chao.